¿Qué onda mis sagrados caballeros de Atena? Soy yo, Mau. Yo sé que el episodio 12 de Knights of the Zodiac Batalla por el Santuario sale el día de hoy, pero yo no había tenido oportunidad esta semana de sacar mi review del episodio 11. Así que tarde, pero seguro, este es el video. Y si están listos, pues vamos a empezar. El episodio 11 empieza, claro, donde se quedó el episodio 10. Y eso es cuando Ikki usó su puño fantasma de Fénix contra Shaka y Saka volando su casco. Shaka lo ataca y lo hace ver esa ilusión tan clásica que la verdad es uno de mis visuales favoritos. Ya saben, esa ilusión de Ikki de niño cargando a Shunbebe. De hecho, para mí es una de las mejores escenas de la serie clásica. Y también me gusta especialmente mucho porque volvemos a ver algo parecido en la saga de Hades. Y a mí me gusta tanto esa imagen de Ikki niño cargando a Shunbebe que hasta estoy dispuesto o considerando comprarme el nuevo mezclat de Shun que va a salir, el cual trae esa estatuilla. En esta versión me gustó mucho cómo lo pusieron, de que Shun tenga sus colores, el color rojo súper saturado e Ikki y todo lo demás alrededor de él esté desaturado. Me recordó bastante a la película de Schindler's List. Me gustó bastante cómo mostraron que los pasos de Ikki estaban rojos también, con la sangre siendo también muy saturada en esta imagen. Pero lo más importante, obviamente, de esta escena que nos mostraron, es que Shun traía su collar de Your Saber, el cual nosotros que ya conocemos la serie y la saga de Hades sabemos que le da Pandora. Y es parte de su conexión con el dios del inframundo Hades. A mí se me hizo un easter egg súper padre, la verdad se me hizo súper padrísimo eso. Lo cual casi confirma que Toei en verdad sí quiere llevar esta serie más lejos, quizás hasta la saga de Hades. O también igual, esta es la serie indicada para llevar más allá de la saga de Hades, quizás hasta Next Dimension. Y hablando de Next Dimension, ¿qué les parece esta camisa de Ofiuko que traigo puesta? Pues esta camisa de Ofiuko es un arte original del patrocinador de este video, Watafreaky. Watafreaky es una tienda en línea del increíble artista Axe Rococo. En Watafreaky podrás encontrar increíbles diseños de los caballeros del Zodiaco, incluyendo los caballeros dorados, los caballeros de bronce o hasta los mismos dioses. Y no solamente podrás encontrar diseños de los caballeros del Zodiaco. En Watafreaky tienen diseños originales de diferentes animes y de diferentes franquicias también. Las camisas son de una muy buena calidad, yo tengo bastantes de ellas y yo las recomiendo bastante. El link a la tienda en línea lo dejo en la descripción de este video. Y de nuevo, gracias a Watafreaky por patrocinar este video. Ahora sí, de vuelta a hablar de la madriza que le puso Shaka de Virgo a Iki de Fénix. Iki es despertado de la ilusión de Shaka por el llamado de su hermana Shun. Pero al despertar, Shaka destruye su armadura. No estoy muy contento con el visual de cómo destruyó la armadura de Fénix, pero la verdad es que por lo menos vimos a Iki por primera vez sin su armadura. Por cierto, a mí nunca se me había ocurrido que los pantalones de Iki eran de piel. O sea, yo entiendo eran rojos y yo entiendo, yo tengo unas botas rojas como Cherry y se mira bien padre. Pero los pantalones rojos de Iki yo siempre pensé que eran como unos de denim de rojos. O sea, no sé, nunca se me ocurrió que eran de piel. Está como Vegeta Super Saiyan 4 que también tiene como pantalones de piel. Supongo que eso es un look en Japón para aquellos que son medio malosos, los que son bien badass. Nomás espero que no suden mucho porque si no se les encogen los pantalones y ya no se los van a poder volver a subir. Si no, pregúntenle a Ross de Friends. Iki trata de alejarse de Shaka, pero termina en la mano de Buda. Lo cual es algo que también pasa en el anime y en el manga clásico. Y de hecho, dado que todo este episodio toma lugar en la casa de Virgo, este episodio en realidad es un super calcado, es una actuación directísima del manga clásico. Shaka empieza a quemar a Iki con una flama morada. Pero Iki, como buen caballero de Fénix, renace del fuego. Y empieza a atacar a Shaka con su ave Fénix una y otra y otra vez, a pesar de que no tiene ningún efecto en Shaka. Después de que Iki se agota, Shaka la ataca con el tesoro del cielo. El cual, por cierto, sí yo sé que el tesoro del cielo se ve padre, no importa cuál adaptación sea. Pero aquí me encantó cómo se veía. Y es en este momento, durante el tesoro del cielo, que vemos por fin a Shaka abrir sus ojos. El cuerpo de Iki se empieza a torcer y Shaka le empieza a quitar sus cinco sentidos. Cuando Shaka piensa que ya había derrotado a Iki, Shun le trata de hacer frente. Y aquí la verdad me dio mucha risa una sola línea pequeña de diálogo que dijo Shaka. Shun le dice algo como que ahora pelea conmigo, algo por el estilo. Y Shaka le dice, nomás así en seco, no, estoy cansado. No, estoy cansado. Lo cual me recordó a ese meme súper clásico de los Simpsons de, ahora no, estoy muy ebria. Ahora no, estoy muy ebria. No creo que haya sido la razón por la cual agregaron esa línea de diálogo. Pero la verdad es que me recordó mucho a eso y me dio mucha risa. Entonces de repente el cosmos de Iki empieza a aumentar hasta el séptimo sentido. Y como todos ya sabemos, él se dejó quitar los seis sentidos para poder aumentar su séptimo sentido. Él toma Shaka por detrás y empieza a sacrificarse para derrotarlo. Lo cual es un visual que me gusta muchísimo en todas sus adaptaciones. Pero aquí con estos colores que usan de arcoiris para el séptimo sentido se me hizo que se veía aún mejor. En esta versión, esta escena es algo rápida y simplemente desaparecen los dos. Dejando solamente por detrás el piso quemado con un poco de humo y el objeto de la armadura de Virgo. Y a mí me encanta el objeto de la armadura de Virgo. Y la verdad, en esta segunda temporada me gusta cada vez que nos muestran un objeto. Porque en esta serie CGI la verdad es que no es muy común verlos. Entonces el episodio termina con Shun claro llorando. Y el espíritu de Iki diciéndole que si vuelven a nacer, le gustaría volver a ser su hermano. Shun se levanta y dice que vayan hacia la casa de Libra. Y aquí quiero mencionar que Tavo, el director de doblaje, había mencionado que la segunda temporada terminaba en la casa de Virgo. Y dado que todo este episodio tomó lugar en la casa de Virgo y no nos mostraron nada más. Yo asumo que el episodio 12 va a ser estrictamente en Star Hill. ¿Qué es lo que va a pasar en Star Hill? Pues no estoy seguro, pero la verdad a mí me encantaría que nos muestren el cuerpo de Shun. En serio, me encantaría ver su cadáver con sus dos puntos en la frente y con su pelo verde. Se me haría padrísimo. Y a ustedes, ¿qué les pareció este episodio? Porque a mí la verdad me gustó bastante. Y aparte soy súper fan de Shaka, así que pues me iba a encantar aún más. Déjenme saber qué les pareció en la sección de comentarios. También qué les pareció lo del collar de Your Sever que traía la Shun bebé en el cuello. ¿Ustedes piensan que esta adaptación de la serie vaya a llegar hasta la saga de Hades? Igual también déjenmelo saber en la sección de comentarios. Recuerden que si les gustó este video me pueden dejar un like. Y si les encantó, suscríbanse. Yo lo apreciaría muchísimo. Me encantaría pasar de los 18 mil suscriptores para fin de año. Así que pues piquen al botón rojo. Aquí les dejo un par de playlists que estoy seguro ustedes también disfrutarían. Y también aquí les dejo mi link hacia Patreon. Si pueden y si quieren apoyarme en Patreon yo lo apreciaría bastante. Ya que me ayuda a poder sacar videos más seguido. Poder meterle más tiempo a este canal. Espero que estén pasando un excelente día. Sigan haciendo arder su cosmos. Y ahí nos vemos. Bye.